Hola, buenas tardes. Gracias por asistir. Vamos a hacer hoy la presentación de la cantera de la academia del fútbol base del San Fernando Club Deportivo. Y aprovecharemos también para presentar al nuevo director de la cantera, Mateo Lombardo, aquí a mi izquierda. Y será el momento de su presentación oficial ante los medios de comunicación y ante la afición. Pues lo primero que quería hacer es, vamos a leer el organigrama nuevo de la cantera para la temporada 2020-2021. Antes comentaremos de que en nuestra función y en la del grupo también de fomentar la cantera y de valorar mucho el fútbol base del San Fernando, va a ver una aportación económica especial para ella en donde se va a mejorar tanto, aumentamos además de las horas de campo para entrenamiento de las que nos proporciona el excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando. El club hace un esfuerzo y va a alquilar, aparte, bastantes horas más de campos de entrenamiento para poder tener los campos suficientes para que los equipos puedan competir en igualdad de condiciones con equipos de la categoría. Estar en categorías andaluzas y nacionales, pues hemos alquilado campos aquí en San Fernando. Entonces, aparte de otras temporadas del campo de Bazán y algunas horas que teníamos en Gómez Castro, pues este año también disponemos de unas 20-25 horas más que hemos alquilado en el campo de Bahía Sur, en el campo 2 de Bahía Sur, para que por ejemplo el equipo senior B y el equipo juvenil A, juvenil B, dispongan de dos horas diarias de entrenamiento los días que tengan que trabajar, además de que por ejemplo el cadete, los dos equipos cadete y los dos equipos infantiles, algún día a la semana puedan disponer de un campo entero para poder desarrollar tácticamente el trabajo que sus entrenadores deseen. Además de todo esto, pues vamos a incorporar la figura del fisioterapeuta a la cantera, hemos incorporado un fisioterapeuta para que pueda atender a los niños que tenemos aquí trabajando. Además, también vamos a trabajar específicamente unas horas de campo con ciertos jugadores que crea el director de la cantera y el coordinador de la cantera que son necesarios. Tendrán unos trabajos específicos con otra persona que hemos contratado para estos efectos. Y bueno, una serie más de medidas que creemos que son importantes para que la cantera siga creciendo y puedan informándose a los jugadores para el nivel del primer equipo, que es cada vez más alto y de lo cual estamos bastante contentos. Procedo a leer el organismo más de la cantera y después darle paso a las personas que tengo aquí para que se presenten y puedan hacerles las preguntas que quieran. El señor B estará compuesto como, bueno, empiezo, el director de la cantera, como he dicho antes, sería Mateo Lombardo. El coordinador de la cantera va a ser Francisco Martínez. El señor B, el entrenador será Francisco Martínez Rodríguez. El preparador físico será César Miguel Lozada. Una cosa que se me ha olvidado antes es que todos los equipos este año también, que es otro esfuerzo que hemos hecho, todos los equipos de fútbol once dispondrán de un preparador físico para cada equipo. No habrá un preparador físico general para toda la cantera. El delegado será César Míguez Quijada y el entrenador de portero, David Gallardo. El juvenil A estará compuesto por el entrenador que será Mateo Lombardo, el segundo entrenador que será Álex Velázquez. El delegado será Francisco José de Gómar Aleyes y el preparador físico Manuel Marín. El juvenil B, el entrenador será Miguel Ángel García Negro. El preparador físico Francisco Javier Morales Andrade y el delegado José Manuel Bozo Alba. KBTA, el entrenador será Miguel Fuentes del Moral. El preparador físico Daniel Fernández Freire y el delegado será Alejandro Salado. El KBTB será entrenado por Juan Manuel Baena Hurtado, preparador físico Alejandro Majón y el delegado José Ramón de Hombre Cortejosa. El infantil A lo entrenará Julio López, delegado Jesús Negrillo Aguayo y el preparador físico Javier Casanova. El infantil B, José Ángel Bernal Vázquez será el entrenador. El preparador físico será Alejandro Barón Roble y el delegado será Manuel Rodríguez García. Alevín A, entrenado por Juan Manuel Baena Fabra y el delegado Luis Antonio Martín Iglesias. Alevín B, entrenado por Pablo Pérez Román y Alejandro Periano Pérez será el delegado. Y el Benjamín A será entrenado por José Vinelli Vázquez. El fisioterapeuta de la cantera será Abel Guzmán. Y el entrenador de porteros de la cantera, que este año también lo incorporamos específicamente con nosotros, no como antes teníamos, con una escuela de la cual utilizamos sus servicios, sino que forma parte ya del cuerpo técnico de la cantera, será Javier Palacios. Y Pedro Martínez será la persona que se encargue de trabajar específicamente con los jugadores. Sin más dilación, le paso la palabra al nuevo director de la cantera, del cual estamos bastante orgullosos de que haya podido aceptar nuestra oferta y se encuentre aquí hoy con nosotros, Mateo Lombardi. Bueno, Mateo, ¿cómo ha sido el hecho de venir desde Italia? ¿Están quedando para venir a la cantera? Porque yo creo que es necesario tener experiencia en mi trabajo de entrenador, en mi trabajo en el fútbol. Sin experiencia no se puede. No tengo ningún problema, no es un problema de nivel, no es un problema de nada. Yo soy aquí para empezar un proyecto importante, porque el club tiene una idea clara, que no es solo ganar la liga por el primer equipo, claro, es una necesidad. Pero la necesidad que tenemos es que la cantera pueda crear jugadores por el primer equipo. Porque tenemos jugadores. He visto más o menos dos semanas de entrenamiento, con un gran trabajo de Noli, el presidente, de Paco, se tienen jugadores de calidad. Necesitamos, pero, de mejorar, porque la idea está empezando. Ahora la idea es mejorar el San Fernando como cantera, con tiempo, necesitamos de tiempo, pero tenemos la gana de mejorar, tenemos la voluntad de mejorar. Tenemos personas buenas para mejorar todo eso. Después, todo el trabajo será muy complicado, no será simple, pero tenemos esa idea. Para eso soy aquí, porque me gusta la oportunidad de mejorar una cosa que es un poquito, una idea que puedo ahora empezar un poquito mía, que se puede hablar todo de un proyecto. Yo tengo la oportunidad de hablar de fútbol, crear jugadores, porque yo creo que se puede aquí. Porque, como ha dicho el presidente, ahora tenemos muchas horas de entrenamiento, una cosa buena para nosotros. Es una cosa que permite mejorar toda la cantera, permite al entrenador sentirse en un proyecto que se está mejorando. Yo creo que para un mes, yo es más o menos un mes que estoy aquí, un mes y diez días, la primera cosa que he hecho es entender la filosofía, no del club, de la ciudad, cómo se vive aquí, porque tenemos aficionados que le gusta mucho el San Fernando, que hablan mucho de fútbol. Tenemos cerca nosotros el Cádiz, que es un equipo, pero tenemos la voluntad de mejorar para competir con el Cádiz. ¿Por qué no? Si no se piensa así, no se puede mejorar. Eso es. Yo sé que es una palabra un poquito grande, no lo sé, pero yo la siento todo el día que estoy aquí en oficina, que estoy en campo, que hablo con Paco, que hablo con los jugadores, y yo creo en eso. Claro que es un proyecto que necesita de tiempo y de paciencia. Eso es. Después, eso es un motivo, uno de muchos motivos que estoy aquí. Para que no te conozca, Mateo, ¿con qué experiencia vienes a esa dirección de campeonato? Yo he jugado como jugadores a un nivel de tercera, más o menos, en Italia, que es una serie Chi, que es más o menos la segunda B aquí, más o menos. Después he entrenado al Inter por tres años, he entrenado en una categoría similar a la, no la juvenil, pero más o menos el KDTA, el Allievi Nacional Italiano del Inter, para un año. Después, como aquí, he deciso de entrenar, de empezar en una experiencia de primer equipo. He cambiado todo, he ido en Salernitana, un equipo muy glorioso en Italia, que tiene un aficionado de caloroso, mucho caloroso. He empezado como analista vídeo, para el primer año. Después, al último año, he sido el segundo entrenador de la Salernitana, con Jean-Pierro Ventura. he hecho tres o cuatro banquillos, como primer entrenador. Claro que hablar de Serie B en Italia, es un campeonato muy importante, que tiene muchos intereses, es un campeonato de nivel muy alto. Pero para mí, es la misma hora que estoy aquí. Cuando he entendido, que podría empezar, mejorar una experiencia nueva, hablar un nuevo idioma, y comprender una filosofía de juego importante, que en todo el mundo se habla de eso, para mí era un placer, no era una cosa difícil de hacer. Claro que yo transmito esa sensación, todo el día, todo, al entrenador, lo que se puede, claro. Pero yo espero que, terminada esa temporada, podemos hablar de un proyecto, que poco a poco, como hablamos siempre con el presidente, poco a poco, va a mejorar. Todos aquí tengan una idea clara, el primer equipo, es que la cantera pueda mejorar siempre, todo el día. Eso es. Bueno Paco, tú, yo conozco a ti hace mucho tiempo, muy ilusionado, con esta faceta tuya nueva, de llevar el senior, el segundo equipo de San Fernando, y ahí representar, lo que está diciendo Mateo, ese proyecto de sacar a algún fútbol, y que más, como ha sido el pluma de Moreno, de lo que se conoce. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Para mí sí, para mí es un proyecto muy ilusionante, agradecer nuevamente a Noli, nuestro presidente, que confiará en mí, y indudablemente, la ilusión con la que viene Mateo, las ganas de trabajar, no la contagia al resto, indudablemente. Y lo cierto es que, bueno, vamos a empezar con otro grupo distinto, al que yo he llevado temporadas anteriores, y bueno, vamos a marcar, perdón, y a seguir trabajando. Para Mateo también, ¿la idea es con el paso de los años que haya, como en algunos clubes, el mismo tipo de juego desde abajo hacia arriba, o no es...? Sí, es una idea que tenemos, pero es necesario, como he dicho, el tiempo por ver, porque tengo una idea que respecto es importante. Y aquí es importante comprender el nivel, comprender la filosofía, saber lo que podemos y lo que no podemos. Pero, es una cosa que tenemos como idea, que se puede, como creo que es correcto pensar que se pueda, que en San Fernando juega así, y cuando un aficionado va a ver en San Fernando es orgulloso de lo que va a ver. Claro, que tiene corazón, pero tiene también una idea de juego. Claro, para un director de cantera, creo que es necesario tener una idea, porque se puede hablar de organización, se puede hablar de tiempo, de horario, de campo, de todo eso, es necesario siempre, porque es necesario mejorar. Pero, será un momento que eso lo tenemos, será todo organizado. Después, se hablará mucho de fútbol, y espero que, yo creo, espero de eso, porque la cualidad de jugadores que he visto en ese periodo de un mes, por mi equipo, necesita de tiempo, necesita de ver nivel de otro equipo, porque yo no lo puedo saber eso, pero veo que tiene cualidad para jugar, para jugar un fútbol con idea, con una idea clara, lo que se puede siempre competir con todo, con idea.